La puerta lunar J.W.I. es una luna Jung-San protegiendo el camino y Hang-On frente a la puerta de la luna Jung-Yang, que significa J.W.I.A. siempre está listo para servirle. Fue terminado en 1790 y Jung Dong-Jun escribieron la placa. En obediencia al rey Jung-Yo, el final de la sección sur está vinculado a Oye Jung-Le-Sou. Rey Jung-Yo de la dinastía Jo-Song, en Corea diseñó y construyó el palacio H.W.A. Song, Hang-On, en la ciudad de Suwon para la política reformadora. En el palacio H.W.A. Song, Hang-On, se construyeron muchos edificios. Para preparar alojamiento temporal seguro del rey Jung-Yo y gestionar eficientemente la recién construida fortaleza Suwon H.W.A. Song, puerta de la luna J.W.I.C.K. era una de esas puertas. Para garantizar el buen desarrollo del evento donde visita el rey Jung-Yo y administrar la fortaleza Suwon H.W.A. Song, durante tiempos normales cuando el rey Jung-Yo no visita, se necesitaban muchos funcionarios gubernamentales. Construyendo un espacio donde trabajen, hizo muchas puertas personas para proteger a H.W.A. Song, Hang-On. Puerta de la luna J.W.A.I.C.K. era una de esas puertas. Rei Jung-Yo planeaba construir muchos edificios para funcionarios gubernamentales. Se estima que se planeó que la fortaleza de Suwon H.W.A. Song prosperara, tanto como Ka-E-Kyeong, la capital en ese momento. En comparación con An-Yang, la capital de la dinastía Jo-Song en Corea. La ciudad de Suwon era solo el 7% en todos los aspectos en ese momento. En la ciudad de Suwon, rey Jung-Yo debe quedarse 10 días cada año, y debe haber sido muy incómodo para él. El rey Jung-Yo debería quedarse 10 días cada año para ir a la tumba de mi padre, el príncipe heredero Sado. Por la seguridad y comodidad del rey Jung-Yo, se elaboró un nuevo plan de ciudad para convertirla en una ciudad próspera. Rei Jung-Yo requirió muchos funcionarios gubernamentales llevando a cabo estos planes y les ordenó trabajar en muchos edificios. Además, hizo muchas puertas para proteger a H.W.A. Song Hang-On. Puerta de la Luna J.W.I. era una de esas puertas.